¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a la historia de Far Cry. ¡Comenzamos! Toma un pinganillo. Gracias. ¿Alguna vez sales a trabajar con tus chicos? No, no, no. Tengo aquí la bandera americana por algo. Aquí dentro hay sociedad, hay orden. ¡Fuera! Está la jungla. Las sinapsis del cerebro se apagan una a una. Olvidas de dónde vienes. ¿Quién eres? Sí. Oye, ¿y qué hay de mi amigo Oliver? ¡Ya casi he conseguido desmontar todo esto! ¡Lo noto! Por cierto, te estás haciendo famoso. Pero qué buen tiempo hace. ¿Y eso vas a montar un desfile? ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso te quiero tanto más. Me haces reír. Hacer negocio siempre es algo tan serio. Pero tú... Bueno. ¿Qué pasa con Berralai? ¿Sabes qué? A mí ese tío me suda la polla. Me la suda mucho. ¿Sí? ¿Y por qué estoy yo aquí? Cuando tengas el dinero del rescate, venderemos a sus amigos en esto. Me cargué a su hermano mayor. Hice lo que querías con el hermano menor. Pero es que mi hermana está... tatuando a ese blanquito y... A mí me la suda tu familia. Tu cabeza no está empalada en la antena de mi coche porque soy magnánimo. Por tanto, me gustaría que Jason Brody no te sudase la polla. Vale, Hoyt. Vale. Venga. Fantástico. De verdad que me encanta este tiempo. ¿Cómo se llama esa aldea que hay más abajo? ¿Veras? Llena de simpatizantes nativos. Me robaron un albarán de transporte que estimaba muchísimo. Me gustaría hacerles una visita. Un placer verte, Vas. Será mejor que vayas a Veras. Oliver seguro que sale en el albarán. ¿Quién lo tiene? Te lo diré cuando llegues. Debo seguir trabajando. Ya conoces la salida. Bueno, después de toda esta charla que nos ha dado el agente de la CIA, que va a ser nuestro aliado de momento, el señor Hoyt, vamos a ir a hacer la misión que nos ha planteado y vamos a volver a los campos de María, esos campos que quemamos con el lanzallamas, si os acordáis. Así que vamos a regresar a los campos como siempre con muchísimo cuidado porque hay una parte, bueno, no complicada, pero que vamos a tener que mirar bien donde ponemos los pies. Estoy en veras. Hay una choza que da al estanque. Allí verás el centro de la aldea. Que no te vean. Veis, como siempre, exactamente, que no os vean. Para bajar lo más rápido, pues creo que por aquí había una tirolina. No sé si era por aquí o más adelante hay una tirolina. Y vamos a bajar volado. Veis, ahí está el helicóptero. Ahí tenemos dos de los malos señalados con la cámara. Vamos a tener que, digamos, salvar a alguien que nos va a ayudar. Y vamos a tener que acompañarle durante, digamos, este vídeo. Como siempre, el vídeo vais a ver distintos cortes a lo largo del vídeo para que no se os haga muy largo. Y para evitar cosas obvias como el que sigamos recogiendo plantas, sigamos recogiendo dinero, objetos que nos encontremos a lo largo de la misión, aquí tenemos la tirolina. Así que todo eso está cortado. Con la tirolina nos bajamos a toda hostia. También creo que en esta fase muero un par de veces, pero está cortado. Está aquí. Espera hasta que se vaya. Si no, me temo que hará en paradillas con tus amigos. Quiero que quede claro que cualquiera, cualquiera que ayude a esos salvajes a salir de aquí, acabará como estos desgraciados. ¿Me habéis entendido bien? ¡Tú! ¡Corre! ¿Ves a un tipo con rayas rojas? En el sitio del campo de niños. ¡Eso es lo que pasa! ¡Divertido! Está suéter. Ve allí y cácale. ¿Estás loco? Tiene el albarán de transporte que te llevará junto a Oliver Carwell. Estará encriptado, pero yo lo descifraré si me mandas una foto. ¡Mierda, Oli! Debo salvar a ese tipo. Bueno, pues la escena que acabáis de ver, la de los tíos andando por el campo ese de habichuelas o de arroz o de lo que sea, está lleno plagado de minas. ¿Vale? Así que tened cuidado por donde pisáis porque si no vais a saltar por los aires. Lo cual me recuerda a la escena, creo que era la última película de Rambo. Me parece donde sale una escena muy parecida. Que les mandan a unos cuantos, digamos, gente del poblado cruzar un campo lleno de minas y a los que no los ametrallaban y saltaban por los aires. La película de Rambo, la última que es bastante, si no la habéis visto, bastante explícita en cuanto a la sangre y desmembramientos y, bueno, todo tipo de cosas. ¿Habéis oído ese tic-tic-tic-tic? Es de las minas, así que tener cuidado por donde pisáis. ¿Vale? Porque vamos a tener que acompañar a este hombre, vamos a tener que ser su sombra y vamos a tener que hacer de guardaespaltas mientras él busca esos documentos. El agente Willis Huntley quiere que te saque de aquí. Dice que me ayudarás a encontrar a un amigo mío. Antes dime dónde está Oliver. No, tengo que ir a la aldea ahora. Te lo diré cuando lleguemos. ¿Pero qué coño? Vale, sígueme. Lo bueno de todo esto es que él también va armado y, bueno, vamos a tener una pequeña ayuda. Tenemos que llegar al poblado y tenemos que escoltarle o guardarle las espaldas mientras buscan los documentos. Y va a venir bastantes piratas. Se van a apuntar. Lo que tenemos que procurar es que no le maten. ¿Veis? La raya de arriba es la vida de él. O sea que hay que protegerle. Si a él le matan, la misión fracasa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Investigación de la camina! Tenemos que rodearlo. Sígueme. Ya casi hemos subido a la colina. ¡A ver qué me haces, maritón! ¡Te veo! Ahora que él va por los documentos, ahora es cuando lo tenemos que proteger más que nunca. Vamos a quedarnos en esta casa y vamos a intentar proteger todos los posibles puntos de entrada. Aquí los caras se van a poner a buscar. Nosotros tenemos munición por aquí, por la casa. Vamos a tener paquetes de medicina. Así que vamos a hacer lo que nos ha pedido, que es cubrirlo. Así que vamos a cerrar. ¡Hijo de perra! Estamos a punto de conseguirlo, nuestro hombre sigue con vida, sigue buscando los papeles, y bueno, el vídeo dura unos 12 minutos, no nos queda mucho amigos. Informaros de que me he comprado Tomb Raider, a los que estéis viendo el vídeo hasta este punto, y estoy encantado con el Tomb Raider. ¡Fantástico! La verdad es que me gusta bastante Tomb Raider. Ya veis que no dejan de aparecer piratas, pero bueno, nos queda poco para el vídeo. Porque una vez consigamos esta misión, consigamos los documentos, los se destifren, vamos a poder rescatar a otro de nuestros amigos, a Oliver. Aquí está, encontré el albarán de transporte. Genial, por fin. Le sacaré una foto para Willis. Willis, ¿te ha llegado la foto? Los piratas usan códigos muy básicos, llevan a Oliver por la vieja carretera. Aquí tienes las coordenadas. Bien, voy para allá. Pues hemos llegado a la misión y hemos llegado al final del vídeo, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!